¿Cuál es la distancia de reclamo, por ejemplo, cuando no dieron tiempo ni siquiera? Cuco, ya le dije, pero no lo hace. Hay una amenaza, hay importante que decir. Yo quiero saber cómo se llama esta señora. ¿Cómo se llama esta señora? Bueno, hoy casi me atropella y me acaba de amenazar que me voy a quedar sin trabajo. 18 años en el municipio, pero porque me quisiste atropellar. 18 años en la maternidad, no se olvide, loco. No se olvide que laburamos hace años en este municipio. No firmaron, no firmaron. Con la amenaza de estarnos sin trabajo. No, 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 no. Se mintió porque pertenece al municipio. Se mintió. Dijo que era docente de la universidad. ¿Con qué violencia? La violencia es la señora que amenazó a la compañera. Todo lo mismo. ¿Qué es una violencia? Esa es violencia. Si hablamos de violencia, crees que saca la lista de la violencia. Violencia es que nos tengan precarizados. Violencia es que no nos escuchen. Esa es violencia. Eso es violencia. Se va con ATE. ¿Por qué se va con ATE? Menos mal que ATE defiende a los trabajadores. ¡Fuera ATE! ¡Fuera ATE! ¡Fuera ATE! ¡Fuera ATE!